Un tango italiano, un dulce tango, con sus notas me hace vocal Un idilio lejano, un tango italiano, un dulce tango Me recuerda a una noche ideal bajo el cielo romano A nuestros pies en rosarios de luces la eterna ciudad Las mandolinas en la tratoría tocaban sin cesar Un tango italiano, un dulce tango Que de nuevo despierta un querer que llevaba escondido en mi ser Para siempre quisiera volver a mi amor italiano Un tango italiano, un dulce tango Que de nuevo despierta un querer que llevaba escondido en mi ser Para siempre quisiera volver a mi amor italiano La, 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 la A mi amor italiano por Italiano.